Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la meta para este sexenio es certificar a 6 millones de adultos en estudios de educación básica, cifra que representa el número de certificados entregados en los 12 años anteriores a su administración. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó su llamado a los legisladores a aprobar leyes de control de armas más fuertes para poner fin a la plaga de violencia que éstas causan a tantas vidas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en 2017, México será sede del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En un comunicado, la dependencia expuso que ésta será la primera vez que la máxima reunión del organismo se realice en el país. Un pequeño asteroide con una órbita alrededor del Sol muy semejante a la de la Tierra seguirá como un constante compañero del planeta durante los próximos siglos. Fue descubierto por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en abril de este año. El Instituto Politécnico Nacional reconoció los más de 50 años de trayectoria del cantautor mexicano Oscar Chávez durante una ceremonia celebrada en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. Con la presencia de la doble medallista olímpica en Taekwondo, María del Rosario Espinosa, y del marchista Ever Palma, México inició la cuenta regresiva a 50 días de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cuatro décadas de trabajo artístico en resistencia a las corrientes academicistas y rigidez canónica son recogidas en la exposición retrospectiva Carla Rippey, Resguardo y Resistencia, 1976-2016, que estará abierta a partir del 17 de junio en el Museo de Arte Carrillo Gil. Notimex, comunicación global.